Saludos, hoy tenemos una alabanza entonándola con mi hija Lidia, dice así, vamos a ver como sale Un largo viaje ¿Cómo se llama? Un largo viaje Dice Un largo viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque los dudé Fueron muchos fallos de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días sin tanto dudar Me al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontraba Fueron muchos días sin tanto dudar Fueron muchos días sin tantos dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Me encontré Entre sus planes para hoy Me encontré Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esta hora H Uno a una semana